Los niños y los jóvenes del Colegio Saltillense se unieron a la colecta de Fundación RCG, Un Juguete en Tus Manitas, motivados por la ilusión de alegrar la vida de los niños que menos tienen. Porque quiero ayudar a los niños de la Fundación Un Juguete en Tus Manitas. Muy feliz. ¿Por qué? Porque le di un juguete al niño para que esté muy feliz. Muchos no tienen juguetes y hay que cooperar para que tengan juguetes. Porque algunos no tienen con qué divertirse ni nada. Para que se diviertan como nosotros nos divertimos. Fortalecer actos solidarios es parte fundamental de la educación de los niños, por lo que la dirección de este colegio participó entusiasta en la colecta. Solidariamente cooperando con ellos porque estamos de acuerdo que la niñez es lo principal que nos debe de preocupar. Y tratándose de eso estamos disponibles para seguirlos apoyando. Los niños también se solidarizan por eso. Un Juguete en Tus Manitas. Con imágenes de Roberto Fuentes, informó para RCG, Diana Martínez. Un Juguete en Tus Manitas.